Déjame ayudarte. Ya casi acabo. Está bien. Hacíamos esto con Nasir en casa, cuando éramos niños. Ahora vengo. ¿Tienes hambre? Te puedo preparar algo. Tú... No hay nada listo. Está bien, Bajar. Me esperaré a que lo prepares. Voy a terminar. Bajar, ¿qué pasa? ¿Por qué actúas de esa manera conmigo? Dime, Bajar, ¿qué pasa? Nada. Algo pasa y me lo dirás ahora. Deja eso y respóndeme. Qué mal. Déjame en paz. Ya no me fastidies. He tratado de dejarte en paz, Bajar. Pero me estoy hartando. ¿Por qué has estado así? ¿Qué te pasa, Bajar? Dímelo ahora. ¡Basta! Mi mamá sigue en el hospital. Todo está mal. ¿Cómo quieres que me sienta? ¿Contenta? ¿Sonriente? ¡Ya no puedo! ¡Ya no! Todo es tan difícil. Bajar. La vida es dura. No puedo. No tengo fuerzas. Yo hago todo aquí. No puedo con esto. ¡Ya no! Bajar, verás que todo... No me digas que todo va a estar bien. Que no ves que nunca podemos salir de los problemas. Desempleados. Y sin tiempo para buscar trabajo. No hay dinero. No mejorará, Kemal. Todo ha empeorado. No hay nada bueno en nuestras vidas. No hay nada bueno en nuestras vidas. Y nosotros... Nos amamos. Bajar. Tendremos una nueva vida. Buscaré trabajo. Te ayudaré en todo lo que necesites. Créeme. Sabes, había pensado en algo. ¿En qué? Olvídalo, no es nada. Vamos, dímelo. Tal vez podrías regresar a la estación. Qué mal día, algo responde. Ya habías trabajado ahí antes. Te conocen. Me conocen. Claro. Como un ladrón. ¿Te acuerdas cómo salí de ahí y bajar? Claro que lo sé. Pero se dieron cuenta que tú no robaste. Tengo tan poco orgullo que voy a rogar a unos sujetos que me trataron como basura. Eso es lo que quieres. ¿Qué más? ¿Tenemos otra opción? Todo por tu maldito honor. ¿Maldito honor? Perdón, Kemal. Pero no puedes ganar dinero con... Vamos. Acaba tu frase. Dímelo. Así que no puedo trabajar con honor. Kemal, no lo quise decir así. No trabajes ahí. Shh. Si es lo que quieres, mañana iré a rogar. De acuerdo. Pero... No digas nada más, por favor. Ten listo el documento solo por si acaso. Sí. ¿Nasire? Hola, hola, hola. Ay, quería venir a visitarte. Qué bien. Y te tengo que decir algo. Entra. Bienvenida. Gracias. Le agradezco mucho, señora Tess. Le ha dado un hogar. Y un trabajo. Es una persona tan inocente, tan pura. La acusaron sin fundamento. Nasire. Yo estoy de acuerdo, Nasire. Feride... Es la persona más inocente que conozco. Disculpen, creo que ya me tengo que ir. Nos vemos después. Hasta luego. Hasta luego. Ay, qué lugar tan hermoso. Es de tú. Me estoy quedando aquí. Siéntate. ¿Quieres algo de tomar? ¿Un café? Claro. Quiero que me hagas una taza de café. Claro, lo haré. Bien, bien. Tung me sorprendió. ¿Segura que te ha tratado bien? Sí. Él sabe que soy inocente. Kunit no lo pudo ver, pero Tung sí. ¿Y qué ibas a decirme, Nasire? Ah. Feride. ¿Te acuerdas del cáncer que le diagnosticaron a Elul? Sí. La señora lo planeó. ¿Qué? No lo puedo creer. No entiendo cómo pudieron hacer eso. Entonces, Elul y Sure se unieron en contra mía. Yo tampoco entiendo cómo se involucró en esto la señora Sure. Claro. Todo sucedió cuando me fui, ¿no es verdad? Una semana después. No lo puedo creer. Ah, increíble. Sure es una buena mujer y te ama. Osman Ko-san engañó a Kunit planeando todo esto. Y Sure aprovechó para poder juntar a Kunit con Elul. ¿Eso crees? ¿Ella tuvo que ver con el plan? En serio, no lo sé. Mientras más busco, encuentro más mentiras. No lo entiendo. Estoy confundida. Ya no sé ni a quién creerle. Ay, no te apures. Deja que hagan lo que quieran. Cariño, el señor Ates... ¿Es casado? ¿Hablas en serio? Ah, es apuesto y honesto. Y también te cuida. Ana, qué bueno que te protege de esta gente. Naciré. No voy a escapar. Revelaré la verdad. Feride, no eres como ellos. Eres diferente por naturaleza. Hija, tengo miedo de que te vayan a hacer daño. Ya no me pueden hacer nada más. Me arrebataron a Kunit. No me pueden hacer nada peor. Créeme. Feride es culpable. ¿Por qué la defiendes tanto, Tung? Feride no sabe nada, tío. Estoy seguro. ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo he investigado. Bien. Entonces averigua más y me informas. No te preocupes, tío. Hoy me entrevistaré con algún agente. Me dirán lo que saben acerca de esto. Creo que estamos culpando erróneamente a Feride. Dudo que ese sea el caso. Seguiré buscando. Si me entero de algo, te lo diré esta noche. Han sido días muy difíciles. Están jugando con nosotros. Si encuentro al responsable. Lo acabaré personalmente. Me encargaré de hacerlo. No te preocupes, tío. Los encontraré. Interrogaré a los guardias. Veremos qué es lo que dicen. Hasta luego. Ya me voy. Tengo cosas que hacer. Atés está furioso. No sé cómo arreglar esto. Tranquilo. Todo se arreglará. Solo necesitamos que tú estés bien. Recupérate. Mira qué casualidad. 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 ¿Tong? ¿Qué quieres? Quiero saber si tuviste algo que ver con lo del CD No tuve nada que ver con eso Entonces, ¿por qué estás siguiendo? Acércate a tu maraña Hola ¿Defiendes a Feride porque no tienes nada más divertido que hacer? Tú sabes, Eva Defiendo a los inocentes Claro Feride, Feride no es mi problema Solo que estoy seguro que es inocente ¿Y tú qué piensas? Tú Si te entrometes Te destrozaré No me trates de amenazar él Pronto voy a revelar ¿Quién es la culpable aquí? Ah, perdón, estás trabajando No quiero interrumpir Nos vemos en la junta esta noche ¿Qué pasa? Ya sé quién fue el responsable del asunto del CD Sé que no fuiste tú, Feride Entonces, ¿sabes quién fue? Lo revelaré en la junta esta noche Nos vemos ahí Ah, por fin te encuentro Ya sé quién organizó ese truco ¿De qué hablas? Tendrás que esperar un poco para saber Habrá una junta esta noche A Tess y Feride estarán ahí Voy a revelarles a todos Quién es la culpable Oye, prepárate Tung, muévete Ferman, ven aquí Sí, Tung Te escuchamos Estuve investigando lo que pasó con el CD ayer Feride es inocente Entonces, ¿quién fue? Eilul Lo conoce ¿Qué? ¿Se acuerdan del periodista al que sobornamos en el hospital? Eilul le dio el dinero Él es el responsable Cuando supo que teníamos dinero Nos buscó y con la ayuda de alguien Consiguió el video en el que Seger Había sido expulsada de la compañía por mi tío ¿Y luego? Dijo que alguien le había mandado el video Para no tener que dar el nombre de su cómplice real Así que Feride Recibió ese CD En lugar del correcto Gracias a Feride El tipo no obtuvo el video que deseaba Salvó a esta compañía de un escándalo Era solo el comienzo ¿Sabes? Los periódicos estarían hablando de nosotros De... Hubieran acusado de crueldad, tío Osmán Creo que usted le debe una disculpa a Feride Osmán Ayer usted acusó a Feride en vano Fue humillada ante muchos Ahora que ya conoce la verdad Le debe una disculpa Necesitamos hacer las paces ¿No piensa usted lo mismo? Claro que sí Te pido Una disculpa Lo que pasó ayer, Feride Muchas gracias, Osmán Aceptamos su disculpa ¿No es así, Feride? Elul Encuentra a tu amigo en este instante Sí, yo... ¡En este instante! ¡Nos miren! ¡Nos miren! Gracias por ver el video.